Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad Un año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar Por eso despidamos el mar, la tierra vamos a trabajar Nuestro paraíso será, con hombres de amor y paz Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad Un año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar Por eso despidamos el mar, la tierra vamos a trabajar Nuestro paraíso será, con hombres de amor y paz La, 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 Vienen los vientos de Navidad